Adopción de certificaciones de calidad Propósitos, identificar los pasos para la adopción de certificaciones de calidad Reconocer las diferencias en alcance y procedimiento de las certificaciones de calidad en educación superior Analizar la importancia de la planeación, evaluación y retroalimentación en los diferentes procesos para optar por las certificaciones de calidad en la institución Planificación, preparación de un plan de acción en tres pasos Búsqueda de fuentes de información, organización de información relevante y desarrollo de la presentación Análisis, interpretación y proposición de contenido claro, concreto y pertinente para el desarrollo de la actividad Ejecución, elaboración del organizador gráfico, dinámico y amigable que genere interés en los estudiantes Retroalimentación, al analizar la actividad los estudiantes deben dar respuesta a las siguientes preguntas ¿Quiénes se encargan de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad? ¿Qué se requieren para el licenciamiento de una institución educativa? ¿Cuál es la diferencia entre la certificación de licenciamiento y la de acreditación?